Preguntaron de la tierra en que nací Soy de guerrero, con orgullo respondí Cuando me dieron ganas de grabar Le dije, bueno, le voy a grabar con mi celular Aquí está Don Paco de la olla Miren, aquí está el señorón Buenas tardes Ahora no tomamos café Miren el desayuno de Don Paco El calorcito que estaba haciendo Pues ahí ya sentí yo Y pues Nos levantamos como a las ocho y media Ya que estamos él y yo solitos nada más Él solo y yo nuestras almas ¿Tú y yo solitos? Sí, anoche estábamos solitos ¿Solitos y solitos? Sí Golosa Bueno, ando cocinando unas lentejuelas Los voy a dejar un poquito aquí con el desayuno de Don Paco Ya que si no se me van a quemar Mi comida ¿No sí querés, Don Bray? ¿Cómo están todos? Buenos días Buenos días tengan todos ustedes Hoy en este bello día Está bien bonito Está bien bonito Se siente caliente Pero no está caliente ¿Eh? ¿Se siente algo de mucho ojo, no? Yo como ya solé poquito Ya donde fui Este Ya ando Haciendo mis últimos que ser Y ya los últimos detalles Ya para Para marcharme Así que Cuéntenme ¿Cómo han estado? Saluditos allá Para todas aquellas personas Que nos miran Y nos quieren Aquí estamos con Doña Berta Doña Berta ¿Qué vas a cocinar, Doña? Voy a cocinar Unas lentejas Y pollo ¿Una lentejas y pollo? Ajá Ah, son las que me das de entrada Ajá Y las dos alas también Bueno, pues yo por ahí Quería ir A darme una vuelta Para el potrero De hecho voy a fui Ahorita de la mañana Pero estaba viendo Que voy a tener que Llevarle sal A los animales otra vez Hay que llevarle sal Para que No se desengriben de nosotros No olvidarnos Que no se olviden Las vacas de nosotros Porque Si les dejamos ir a ver A lo mejor se olvidan de uno Pero no se olviden De mi chiflido Porque mi chiflido Siempre las trae Al puro tiro ¿Has sido yo? A veces oye mi voz ¿Eh? A veces oye mi voz Bueno Ahí luego Los vemos Más al rato A ver que sale A ver que les enseño A ver A donde los llevamos ¿Va? Ya le puse la salchicha Ya le puse la salchicha Allá a la A la ¿Cómo se llama? Lentejas Y pues aquí encontré Un sombrero Y me lo voy a poner No, quiero mandar Un saludo Para el señor Armando Rodríguez Pérez Mejor como Nocido como Armani No, Armani Rodríguez Pérez Saluditos Que siempre ven Los videos Con su amada esposa Creo que se llama Liz Algo así Pero este Saluditos para ti Hasta allá Donde estés No me dijeron Donde radicas Pero gracias Por ver Nuestros videos Feliz día del padre Feliz navidad Felicia Ese Comentario de salud Está en este video Si ¿No viste más saludos? No Vamos a tratar De mandarle saludos A toda la gente Ahí poco a poquito Les vamos a ir Mandando saludos Entonces Vamos a Les voy a mostrar Las lentejas Voy a ponerle Zanahoria Y Ahora vamos allá A la cocina A ver las lentejuelas Pasó el de pollo Y compré pollo Tenía ganas Como de Unas enchiladas Pero no hay luz Entonces vamos a ver Cómo lo preparo Ahí está Y de este lado Tengo las lentejas También Que están Tan ricas Deliciosas Le puse Jitomate Chile Cebolla Y poquita salchicha Que tenía ahí De esa que hacen Para el desayuno Y Este Una cucharadita De Consomate Pero están Bien ricas Grasa No le puse Nada más La que soltó La salchicha Me gusta también Mucho Cuando le pongo Cilantro Pero no Tengo cilantro Entonces Me encontré Estos 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 espinacas Miren Estos espinacas Las compré El otro día En la bodega Ahorrera Me gustó Comprarlas En la bodega Porque te venden Las puras Hojitas Cuando uno Las compra En otro lado Pues se las venden Con todo Palo Así Con todo Así Y aquí Es Este La pura Hojita Me gustó La verdad Aparte Porque ya Tienen como Unos Ocho días Yo creo Tienen como Ocho días Y este Está bien Bonita Entonces Como no hay Cilantro Y esto es Verde Le vamos a Experimentar Y se las vamos A echar Acá Hay que Combinar Hay que Arriesgarnos Vamos a ver A que Saben Con las Espinacas En nombre Sea de Dios Esto se hace Casi Nada Ahí está Entonces Todo esto Pues es Muy nutritivo Daño No nos va a Hacer Ya están Bien Lavaditas No me llaman A Sefi Así como La ven No le gusta Comer Lentejas Y el huele Pero después No Puro hierro ¿Sabe? Sí Puro hierro No se va contigo La soya Está menos Y dice que está bien buena Sí Bien rica Dice que está De taquito Sí Ya está Mediéndol Ya no Por ser Se ha ido Con Obre No Ha ido Con Obre Chili Verde Ay no ¿Con chile? Sí Dice que Que va a estar Comiendo Lentejas Te ve Ya pasa Ya escuchando Mi vecina Dice que voy a estar Comiendo Lentejas Sí Se vale Porque no Todos nos gusta A mí antes No me gustaba Y también Dependiendo Como las prepares Ah le voy a poner Poquito ojito Espérate Sí Le voy a poner Poquito comino Y poquito ojito Así las cocino yo Los Los de estas ¿Cómo se llaman? Las estas ¿Cómo se llaman? Los que le eché Espinacas Esas de bolada Se cocina Ahí están Las lentijas Están bien ricas La verdad La gente Que no les gusta No sabe De lo que se pierden Pero les digo Las entiendo Porque a mí Antes no me gustaban Hay personas Que la preparan Con carne de puerco Y así De diferentes formas Otras con chorizo Ahorita le iba a poner Yo este La zanahoria Pero siempre no quise Porque dije Pues ese Es otro sabor Otro nivel Entonces le puse También para que pique poquito Le puse de este Chilito Así Y ya Nada más Esto ya le voy a pagar Le digo Para mi gusto Muy Muy ricas Y dicen los médicos Que la lenteja Tiene mucho hierro Ahí está Cuando a mí me dio Este La Anemia Yo comía muchas lentejas Ya le voy a pagar No está ni muy seca Ni muy caldudas Nada más Como me la recetó El veterinario El médico Ahí está Como ven ustedes Bien ricas Deliciosas Y la vamos a tapar Ya la vamos a tapar Porque estas ollas Aparte también Duran lo caliente Terminan De cocerse más Acá se está Cocinando el pollo Este no sé Qué vayamos a hacer Con él Don Paco Está desayunando Cacahuates Y aquí están Unos toquieres Que me compré Antier También Ahí están Para acá Ya barrí Ya barrimos De este lado Como les digo Pollito no está Ahí está Don Paco De la olla quebrada Ahí está El pollo Bien rico Para comer Con sus patas Bien amarillas Tú Tú eres carnívora Ajá Voy a cuidar Yo que no me trajes Andale Ahí están Los presumidos Miren nada más Qué chulada De presumidos Ahí está Pasan parando El tráfico Ellos Miren Cómo ven Ya se está muriendo El bosque Aquí Que fumigó Venja Miren Qué chulada De animales Miren Ya se está muriendo El El de este El bosque Ya se está muriendo A ver Qué chulada Me encantan A mí Los animales Estos Acá está La guajolota No andará Por ahí Poniendo Un huevo No miro Nada El pollo Me dejó Aquí Su herencia Nada más Se lleva A esta ¿Cómo se llama La perrita? Esta No me acuerdo La canelita Nada más Se lleva Aquella Y esta La deja Acá Vamos Para la casa Vamos A ver Las lentejas Hoy los pollitos Van Chillando Allá Voy Fíjese Está muy bonito ¿Verdad? No queda Patejupilco Guachi Ah Qué bueno ¿Está mala Rosa? No Pensás que iban El veterinario No 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 Paco Ah Ya fue y viene Don Paco Sigue comiendo Cacahuates Ya fue y viene El panteón Y tú sigues Comiendo Cacahuates Estás estresado Estás estresado Estás estresado No Mira Tiro Y diciendo Mira Nomás Estás haciendo Esta Ya quieres cambiar Lentejas De entrada Es una manualidad Te sirven Lentejas Vamos Echamos un plato De entrada Y siento Como que tenemos Que esperar A alguien Y no tenemos Que esperar A nadie Somos Tuyos Solos Hay que echarnos Un plato De lentejas De entrada Y yo creo Que también Va a ser La salida Y si Como que Siento Como que Como que Digo Voy a esperar A mis guachas Para que Coman Pero no Nomás El perrito El otro No El otro Si El otro No lo deja El guachi Ajá Que cosas No Ajá Si Como que Siento Como que Siento Como que Estamos esperando A alguien Para comer Pero no La realidad Es que Estamos Tú y yo Tú y yo Solitos A mi merced Tú y yo Tú y yo Ahí está Vamos a comer Pues Miren Aquí están Las lentejas Esta es La de don Paco Y estas Las mías O las que gustes ¿Cuál gustes Efraín? A ver ¿Cómo ir? Efraín Benítez Suárez A ver Échate uno Pruébalo Es mi nombre Dinos Es mi nombre Pero lo siento Raro Sí pues A mí por eso No me gustan Los cacahuates Mira Cuántas La basura Se hace Me da flojera Comerlos Están bien ricos Están bien tostaditos Ahí salen Como crudos ¿Verdad? Mira Mira ¿Qué irá por ahí? A ver No Le dio Despacito Va a andar Un animal A las huecolotas Cone 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 Ayer pasado Muchacho En un carro Estaba Iba para Toluca Venía de Querétaro ¿Tú crees? ¿Está de limoncito? Se pasó No sabía ¿Tú crees? Sí Venía de Querétaro Iba para Toluca Le dije No hombre Querétaro Todo lo que está Como una hora ¿Tú crees? Sí Le dijo Baby Dijo Si quieres Porque lo perdió El GPS Que el GPS Lo perdió Le dijo Baby Si quieres Te paso internet Dice Para que Para que lo vuelvas a poner Dice Y no Tienes que regresarte Como tres horas De verdad Y estaba agotado Pues no tanto Eran como De construcción De cosas De esos Que venden Como de Como que van a ser Pedidos Para la mosa Pero venía Le dije ¿Dónde vienes? Dijo De Querétaro Era como De una compañía De una empresa De mujer casada Sí pues A ver Pruebalas ¿Qué tal? Quítate la cachucha Porque es más La educación La mesa Es como el altar Quítatela No me embandas Quítatela Ah Que la jodida ¿Qué le falta? Salita Yo siento que A la mujer le falta Poquitita Salita Pero no le quise poner No Está buena Está buena Mira Dice que Ponga Dice que ¿Qué dices? Yo no como Mantejas Está bien buena Y déjate De lo bueno Lo nutritivo ¿Qué es? Están bien buenas ¿Sí están buenas De verdad? Buenas Sí Buenas Ay provechito Provechito Para todos El dije El dije No es el platillo De entrada Es de entrada Y de salida Ay ay pollo Si llega la luz Voy a hacer Enchiladas Para el ratito Más al rato ¿Qué horas son? Para mí Para todos Casi me hubieran ido Comer Mejor pues ¿Ah? Sí Mejor me agarraba El carro Mejor me lo mostrar Pues Ahí está Yo la verdad Conto y solo Que tú no estás Yo mejor agarro El carro Y me voy A volar A comer La carne Que dice Ayer De puerco Que compramos Mira carne Que rica Está ¿Verdad? Ajá Ahí está Pues provechito Para todos Bien buenas Si las recomiendo Que las preparen Bien buenas Sí Ahí está Provechito Para todos Que le habíamos dado Probar a Sefi Para que las probara No quiere Y no viste La cara Que les hizo Hay gente pobre Bueno Estamos pobres todos Pero Pero bebemos pobres Y delicados En lugar de que se tome Una coca Cambia de sabor Con el limón En lugar de que se tome Una coca O que se coma Un tazo de carne Y que se coma Esto Yo mejoré Esto Porque estos son Los que te restaron Para el enemigo Eso es para producir Sangre Es hierro Para la sangre Creo que es el betabel Ahí está Para que se ponga La sangre más gruesa Nos vemos más al rato Se me antojó Un toquere Y aquí lo estoy calentando Con un poquito de aceite Todas las lantejuelas Que sobraron Aquí estamos En el guachitaxi Del guache gordo Miren Ya vamos a vender Raspados Es el siguiente negocio Como ven ustedes Mira Aquí están El raspa Que raspa Raspa Que raspa No ¿Cómo que no? Aquí debes hacer Como el de la película De resuerte ¿Cómo? Vende este Chicharrones Refrescos Chacharas De todo Aquí poquito De todo Aquí cuelgan Los cacahuates Ajá Mira Voy a enseñar Amor Sabes Amor Amor Para los que están Amor Amor Estudidas Ay Les da Agrade No quepo Ya Yo me voy a perder Raspa Que raspa Que raspa Raspame Raspa Que raspa Que raspa Que raspa Di papi Papi Ajá Es porque Di papi Papi ¿Cómo me de la papá? Ahí está Ahí está El guachitaxi gordo Y su negocio De raspados Si quieren Si tienen pieza Suave En víteme Yo voy Así es Bueno Si no les gusta No me pagan Si no les gusta No les pagan Ajá Me debe un raspado Porque me lo dio Y ya la raspa No raspa Acepto que Ya la raspa Ya no raspa Bien Y no salió Igual de porosito Ahí está Pero bueno Aquí estamos Con el guachitaxi gordo Doña Berta Hoy se ha convertido En una persona Negociante ¿Qué hubo? Hoy vende raspados Y compañía El guachitaxi gordo Salió mal con don Paco Y don Paco Le ha dado Light off Don Paco Le ha dado Light off A su mujer Para que se pueda Trabajar a los raspados Así que Venga Venga Ay Joder Ahí ya Hola Venga Dale Venga 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 Doña Berta Si ha sido una comerciante Ya está No ya 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 Toma Voy a por ratito Espera No más Voy a por ratito Espera Ya la hicimos Doña Berta Ya la hicimos Para la foto Para la foto Miren amigos El gordo Me dijo que Si los raspados No me gustaban Ya saben ustedes Su dilema Que dice Que los da gratis Otro Entonces Me vendió uno Y la máquina No raspaba Bien El hielo se le congeló Y el raspado No salió bueno Entonces ya me dio Otro Tenía garantía Y estaba bien rico De verdad Que Sin duda alguna Por aquí Los mejores raspados Son los del guache Gordo La verdad ¿Tiene valida la garantía o no? ¿Eh? ¿Tiene valida la garantía o no? Si, si tiene valida la garantía No, pero otra cosa Espera Voy a decir algo Ajá Por si bien Que yo no había Micheladas ¿Sabes una cosa? Ajá No le vendí a Micheladas A Michel Porque Me sentí mal Ajá ¿Y sabes por qué? Ajá ¿Y sabes por qué? Entrevízame Porque Mira Mira Resulta pues que yo pues Quiero ganarme un dinerito extra ¿Verdad que sí? Ajá Y yo pues dije Pues ay Le voy a hacer Micheladas Y me cago el sábado Si no No vendo Me emborracho Ajá Pero lo sentí mal Y yo dije No, mejor no Ajá Y le hice un mucleo bien feo En el carrito Y nunca me pude acomodar Para hacer vender Ajá Ajá Y no vendí No Ya lo voy a vender Micheladas Ajá Ya no Ya lo voy a vender El carrito ya lo voy a vender Micheladas Pura Ajá 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 Y si quieres vender Micheladas Voy a vender Pero abajo Voy a vender Muy aparte del carrito Es uno Ahí no ya Ajá Y yo pero ahí Todos los sectores De ahí De ahí De ahí Todos los mucleo Ahí también Ajá 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 Yo soy muy ambicioso Yo no siento A ver el día Ajá 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 Yo siempre fui de los pensamientos y dije, Dios mío santo, si me vas a poder ir a trabajar, acabame si quieres de martes a jueves, pero los demás días no me dejan de descanso, me dijo. O sea, me gusta trabajar mucho, mucho, sin parar, martes, miércoles y jueves, pero ya luego voy a empezar a la diversión, sábado también, domingo también, el lunes me parezco cansado, me parezco dormido. Imagínense que la semana de sábado fuera martes, miércoles y jueves, qué vida tan bonita fuera esta. Sí, mira, te vas a ir al bailongo, sales el día viernes, jueves, sábado y domingo, el lunes te vas a descansar, te vas a descansar desde ese lado y ya. Fácil y sencillo, saca la cuenta cuánto te gastas por semana o por mes, por semana, ponlo así, me gasto tanto. ¿De qué? Entonces haz tu propósito que tú necesitas por decir mil pesos o dos mil pesos, echa la ganas en dos, tres días, cuando ya te saques los dos mil pesos ya le paras los dos mil pesos. no porque te tengo dinero, yo $2,000 por lo menos no, yo no, 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 por decirlo así ah, al 10 que lo voy a llevar al 10 al 10 que lo voy a llevar no, ya hablo de serio, yo trabajo como me, si, por ejemplo, si yo veo que el ambiente me hace, ok, vamos a explicar más bien, ya vamos a hablar seriamente, un ejemplo yo para trabajar, que es mi trabajo este no soy idiotita hace mucho tiempo, yo vendo lo que sea, pero bueno, no es lo que sea todos los clientes de las reglas, fíjense pero vamos a ver esto, estamos aquí cerca voy a dar clic para que se me entienda ¡Oye Calibert! ¡Respere! Si no le gusta el euro, paga y me da el... ¡Ay, no llego pues! ¡Ya han muerto creo! ¡Dile que van con el maestro de mi sueldo, que no sube! ¡Jajajaja! Yo estoy vendiendo raspado, cuando yo vendo un raspado me da orgullo, me da gusto y no me da vergüenza venderlo pero si un poquito estoy incómodo que la moto me vaya a fallar, que algo que no tengo o que me vea que ando haciendo el ridículo ahí que no necesito gusto, yo cierro mis cortinas si me voy mucho para mi casa ya no vendo señores y si yo llevo a un lugar y empiezo y veo que el ambiente, la gente no me gusta yo vuelo al dinero y veo que si voy a vender, no voy a vender si yo veo que no voy a vender ni... o sea, no sé por qué pero... ahora, si hay una calle para allá, una calle para acá, y una calle para acá y nomás le hago así y vuelvo y le doy para ir viendo ¡Ajá! ¿De verdad? entonces, ahora viene bien animoso a vender, fui para allá allí fui, la persona no la encontré y luego este... me arranqué para acá no, 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 no directamente no me gusta vender micheladas y raspadas a la misma vez y luego para las micheladas no me puedo acomodar voy a tener más borracho y luego hasta sin dinero a lo mejor volteado que pasas para arriba y luego que voy a comer a las 10 entonces, ya me repetí no voy a vender micheladas compré las cajas de muelas y me las voy a tragar yo solo no, tampoco las voy a vender ¿de mola? no, no me voy a vender micheladas ¿por qué te opinas de ahí? va está bueno pues así es que... si ven que yo ando por ahí manden los vestidos ya micheladas no vendí siempre ok, estas chicas ahí ya espero que le hayan entendido al gordo tráseme, tráseme y si no, venga que le pongas subtítulos tráseme, tráseme tráseme, venga ponle subtítulos tráseme que le pongan subtítulos ¿qué dije? ¿qué dijo? normalmente cuando pasa eso que no me entienden porque no les importa mi tema no les importo yo no les importa mi persona ni nada es la que le importo me entiende más aunque pueda señas me entiende estamos está bueno pues ahí estamos buenos días amigos, amigas, familiares buenos días como amanecieron el día de hoy hoy es dominguito un día más gracias a dios y miren aquí está ya nuestro desayuno hasta el humo está saliendo don Paco y yo estamos como de luna de miel nada de tarugos mandamos apoyo con bibi y dijimos nos quedamos solos verdad por unos cuantos tres días la cara que pone don Paco en la olla y pues aquí están unas huevitos con jamón le puse chile morrón y don Paco se anda haciendo el café y cuando la mañanita ese se le quemó ese no sirve se le pasó me dio un poquito nada que poquito ni que nada está más mayor que yo le voy a dar otro poquito por eso dice ni tanto que queme el santo tampoco que no lo alumbre no está bien quemado ahí está y dice don Paco viejita dice verdad que yo hago muy bueno el café le dije yo sí pues viejito le digo algo que me va a mantener a tu lado ese cafecito yo no lo quiero ese cafecito bien rico que él prepara dicen que no está quemado dicen que no más poquito no pero no es la pura tecatita no no dice que la pura tecatita está quemada está bueno bueno como un gruto yo no me lo como pero está más quemado que mis cachetes no no a ver pruébalo está quemado ajá ahí está pues vamos a desayunar aquí está mi café miren está bien quemado viejito por dios muy bien para las gallinas para las gallinas ahí está y aquí hay lejaron todos anoche anoche fuimos a los tomales abejuques bueno fui yo pues nos comimos uno y aquí sobró otro una mitad chancita este muy rico esto está malito les digo bonito esto va a ser nuestro almuerzo porque hoy no vamos a ir a vejucos sabe pan quemado sabe pan quemado está bueno está bien bueno hoy no vamos a ir a vejucos vamos a estar aquí en casita ah entonces más al rato vamos a ver nos vamos a comer el día de hoy ya que pues nada más vamos vamos don paco de la olla y yo mhm chakira un pan y chak un pan y chak un pan y chak es bueno vamos a desayunar mmmm mira mami ya nada más un pan mira mhm mhm ahí está está un poquito más petaza entonces provechito para todos espero que se lo estén pasando bien un buen domingo van a estar mirando este video como un martes miércoles yo creo pero hoy es domingo espero que todos estén bien bien bienvenidos todos a nuestra familia doña berta y familia y ya se le subió el chile a don paco vamos a desayunar aquí mirando algo ya que nos gusta mirar algo no se que vayamos a ver el día de hoy y este entonces que estén bien nos vemos más al rato y